Un saludo cordial jóvenes y señoritas estudiantes de medicina Pues como ya les explicó su compañero Rodolfo Estas dos semanas me he perdido por motivos estrictamente personales Incluso algunos se han dado cuenta del listón negro que tengo en mi cuenta de Whatsapp Las desgracias nos llegan a todos, todos perdemos algún ser querido Pero en este tiempo que he estado meditando, pensando en todo aquello He llegado a esta conclusión Dios tiene sus propósitos No podemos entender todo lo que pasa a nuestro alrededor Enfermamos, perdemos seres queridos Y bueno, no entendemos por qué pasa estas cosas Nuestra mente inquieta a veces quiere una explicación racional Pero nunca la vamos a encontrar Al menos en esta vida no Entonces, ¿qué nos queda en esta vida? Solamente nos queda confiar en Dios Y mantenernos fuertes en la lucha de aquí en adelante ¿Sí? Entonces, a eso va mi recomendación Para todos ustedes Porque la vida los va a golpear duro a cada uno de ustedes Tal vez algunos más antes, tal vez algunos después Tal vez algunos de una manera más fuerte que a otros No podemos comparar el dolor de una persona con la del otro No puedo comparar mi dolor con el dolor de otra persona Justamente en estos días me he enterado de muchas amistades Que han perdido seres queridos de una manera súbita Abrupta, como en mi caso Comparar mi dolor con el dolor de los otros No está bien Pero todos hemos experimentado dolor Todos hemos experimentado pérdidas Entonces, tiene que pasar el luto Tiene que pasar el duelo Tiene que pasar el dolor Y ya no podemos mirar el pasado Solamente mirar el futuro ¿Verdad? Muy bien Esa pequeña reflexión que tenía que hacerles No quiero justificarme Solamente quiero Tampoco quiero desahogarme con ustedes Pero quiero comentarles esto que aprendí en este tiempo de dolor Muy bien Vamos a empezar con lo que teníamos pendiente de este tema Que es la última parte Titulada Justificación de conductas sanitarias O sea, la epidemiología en acción Miren Me encantó esta frase que dice el libro Cualquier conocimiento médico se puede usar para justificar decisiones En individuos o en poblaciones Entonces, miren Yo como médico de atención primaria Como médico de consultorio Voy a basar Voy a justificar, más bien dicho Mis decisiones En individuos Porque yo voy a tratar con individuos También con familias Pero Si Tengo colegas que son salubristas Que han optado por el camino de la salud pública Y también por lo que es gerencia Entonces ellos van a tratar con poblaciones El doctor Huascal Alarcón El que es el jefe de epidemiología Él era mi compañero Y miren Hemos tomado estos caminos diferentes Yo, médico de consultorio Trato a individuos Él como epidemiólogo Autoridad en el CEDES Va a tratar con poblaciones Entonces Vamos a tratar de entender un poco Del complejo mundo De las decisiones que toman nuestras autoridades En base a que van a tomar sus decisiones En base a los conocimientos de la epidemiología ¿Qué es la epidemiología? Es el estudio de la distribución de enfermedades Y sus determinantes en poblaciones Eso es en palabras muy sencillas Les estoy dejando materiales Tanto en PDF y en video Para que puedan ampliar un poco su conocimiento Como les dije No es mi objetivo Reemplazar a sus docentes Que les están enseñando epidemiología Pero Es mi deber Tocar tal vez superficialmente La epidemiología Tal vez un poquito orientarlos Tal vez un poco Simplemente Adecuarlos a nuestros propósitos En la materia de semiología Mire Dentro de las medidas epidemiológicas Tenemos las medidas de vigilancia médica Y las medidas de riesgo ¿Cuál es la diferencia entre estos? Bueno Las de vigilancia médica Vamos Pues Estamos usando ahorita En esta enfermedad del coronavirus Las autoridades Están haciendo su vigilancia médica ¿No? Tales Tales Términos Tales Ramas de la epidemiología Vamos a usar Pues como Las tasas de mortalidad Y morbilidad ¿Verdad? ¿Cuánta gente Ha enfermado de coronavirus? ¿Cuánta gente Está muriendo de coronavirus? Ahora En cuanto a las medidas de riesgo Tenemos también La incidencia Prevalencia El riesgo El riesgo El riesgo Factores de riesgo Entonces Ahí vamos a incluir A los pacientes Que están Con susceptibilidad De enfermar Del coronavirus ¿Quiénes? Pues Ustedes ya saben Mayores de 60 años Mujeres embarazadas O cualquier otra persona Que tenga una patología de base Tienen factor de riesgo ¿No? Entonces Ahora Aquí tenemos en el libro Pues estas tablas Que no las voy a detallar Porque el libro No los detalla Y como les dije Sus docentes De epidemiología Y medicina social Pues los van a enseñar A más detalles Todos Estos componentes Incluso Les van a enseñar A sacar el cálculo De manera manual Para que ustedes también Pues Se preparen Porque todos O si no es Tal vez casi todos Después de salir De la facultad Van a trabajar Como médicos generales En un puesto de salud Entonces Tienen que aprender esto Y se lo tienen que saber De memoria ¿Verdad? Y también tenemos Este otro cuadro Respecto A las medidas De riesgo La incidencia Prevalencia El ataque El ataque secundario La letalidad Todo esto Que estamos usando Con esta enfermedad Del coronavirus Ahora Yo les puedo poner Una tarea Pero no la voy a calificar Pero yo quisiera Que ustedes Hagan un ejercicio Con todos los datos Que se saca A nivel nacional A nivel departamental A nivel mundial Les va a resultar Un poco complicado Porque son números Más grandes Pero ¿Por qué no sacan La incidencia Prevalencia De la enfermedad Del ataque La letalidad La mortalidad ¿No? Hágalo Como un ejercicio Práctico Para que ustedes Vayan comprendiendo Mejor de lo que se trata Estas medidas Epidemiológicas Muy bien Bueno Entrando un poco Más en el tema Tenemos Que Nuestro libro Habla Específicamente De algunas áreas Vamos a tocarlas Primeramente La incidencia ¿Qué es la incidencia? Es una medida De uso corriente Indica el número De casos nuevos De una enfermedad En un lapso Determinado De la población Total expuesta Al riesgo No se olviden Casos nuevos Sirve para medir La velocidad De propagación De una enfermedad En una población Muy bien Bueno Aquí se nos pone Algunos desafíos ¿No? Que El libro Para poder pensar Miren Agarra el problema De que ustedes Están en un En un puesto De salud Y que van a tener Una población X Pero que La cantidad De niños Es dos mil ¿No? Y que bueno Ahora También se ha hablado Sobre los brotes De sarampión Vamos a agarrar Ese ejemplo ¿No? Y el Este libro Nos indica Este autor De que ¿Qué pasa Si tú tienes Dos mil niños Pero hay un brote De sarampión A los alrededores Entonces Este es tu problema Ahora ¿Cuáles serían Tus conductas posibles? Pues la conducta posible Aquí nos indica Puedes poder conseguir El tratamiento ¿No? Y tú tienes Dos opciones De un lugar cercano Digamos La paz Que te va a tardar 15 días Porque ellos distribuyen A todo el país O La otra opción Comprar de algún País de Asia Digamos China Pero te va a tardar 90 días Y con todos Los afanes De la aduana Entonces Lo que tendríamos Que hacer En esta situación Pues es Valorar Vas a comprar Vas a comprar Lo más barato Que te va a tardar Mucho tiempo Vas a comprar Lo más caro Pero que te va Te vas a tener Casi En breve tiempo Comparado A los 90 días ¿No? Entonces En esta situación Pues Podemos hacer Un análisis De decisión Para el control De la incertidumbre Miren Dice En este ejemplo Si tu incidencia Es de 20 casos Por día Si esperas Si compras Lo más barato En 90 días ¿Cuántos niños Vas a tener Contagiados En esos 90 días? 1800 niños Entonces Te quedarían 200 niños Que no tienen La enfermedad Y que por lo tanto El tratamiento No va a ser eficaz Y por lo tanto Solamente vas a tener Que gastar 1000 dólares Tendrías que comprar Solamente Para esos 200 niños ¿No? Pero ¿Qué tal Si compras La opción Si optas Por la compra De Del lugar Más cercano Que te va a tardar 15 días Pero que te cuesta más ¿No? En este caso Pues solamente En 15 días Tendrías Pues unos 300 niños Que habrían Enfermado Y 1700 niños Susceptibles Entonces Tendrías que comprar El remedio Para 1700 Niños Como Que te sale Más caro ¿No? Comprar Lo de más cerca Porque al final De cuentas El precio Es mayor Comparado El de La fábrica De China Que el distribuidor De local De nuestro país Y Vas a tener Mayor cantidad De niños A los que vas A tener Que aplicar En este caso Nos dice La vacuna ¿No? Pero ¿Cuál sería La opción Correcta? ¿Comprar Lo más caro O lo más barato? Obvio Sé lo que estás Pensando Comprar Algo caro Pero que está cerca Que lo vas a tener En breve ¿Por qué? No solamente Porque lo vas a tener En poco tiempo Sino también Por las repercusiones Que va a traer La enfermedad Ustedes saben Que muchas enfermedades Dejan secuelas Entonces Para evitar Ese mayor número De secuelas Vas a tener Que hacer Una buena inversión ¿No? Porque tratar Las secuelas O las complicaciones De algunas enfermedades Es mucho más costoso Claro El ejemplo De los pacientes Que tenemos En diálisis ¿No? Tenemos servicios De diálisis Pequeños Que no son muchos En nuestros hospitales Ya sea Bracamonte O La Caja Pero hay muchos pacientes Que están viniendo Por atrás Necesitando este servicio Ya sea peritodiálisis O hemodiálisis Aunque lo más Lo que más Se está tratando De resguardar Es que Estos servicios De hemodiálisis Pues no colapsen ¿No? Entonces ¿Qué nos dicen A los médicos De atención primaria? Depende de ustedes De prevenir Porque la prevención Sale más barato Que tratar Las secuelas No recuerdo Ahorita los valores Pero imagínense Un paciente Hipertenso Los hartan Hay desde Un boliviano Hasta cinco bolivianos Pero imagínate Que le das Un boliviano Que compran Los servicios De salud Público Un boliviano Al mes 30 bolivianos Al año Serían 365 bolivianos Que gastas En ese paciente ¿Y cuánto Cuesta La hemodiálisis? Imagínate Que la sesión Te cuesta 250 bolivianos Y tienes que hacer Tres sesiones Por semana 750 bolivianos Te sale más barato Prevenir Que lamentar Vamos a lo siguiente La prevalencia ¿Qué es la prevalencia? La prevalencia Es otra tasa De uso corriente Indica el número De personas Con un atributo O una enfermedad En un lapso Particular De la población Total Sirve para medir Porcentajes De la población Afectada Por una enfermedad Entonces No se olviden Es El número De personas En un lapso Particular O sea La cantidad De pacientes Enfermos Que tenemos En total No casos nuevos Como es La definición De la incidencia En esta prevalencia Pues entran todos Nuevos Y antiguos Pero igual En un lapso Particular De una población Total Entonces Aquí también Nos presenta Algunos problemas ¿No? Nos dice ¿Qué tal Si tú trabajas En Uyuni Que más o menos Son 20 mil Habitantes ¿No? Y Tu hospital Dice Vamos a contratar Enfermeras Para tratar A los pacientes Con diabetes Para asistirles Más bien Dicho A los pacientes Con diabetes Esta toma De decisiones Las instituciones De salud Lo llaman Crecimiento Vegetativo De acuerdo Al crecimiento Vegetativo Que tienes En tu población Tú vas a tomar La decisión De contratar Nuevo personal Ya sea Médico Enfermero O auxiliar De enfermería O técnicos ¿No? Pero el ejemplo Que nos trata El libro Es sobre Enfermeras Dice Quieres tratar Específicamente A los pacientes Con diabetes ¿No? Y tu prevalencia De diabetes Es el 10% Bueno En nuestra población Oscila más o menos Entre el 6% Y el 8% Pero aquí digamos El 10% Del ejemplo Nos da ¿No? Entonces Según La bibliografía En este ejemplo Según la bibliografía Dice que una enfermera Es suficiente Para tratar 500 pacientes ¿No? Para que una enfermera Abastece Para tratar 500 pacientes Según este ejemplo No es la realidad Pero según este ejemplo Entonces Tienes 20.000 pacientes ¿Cuánto es el 10%? 2.000 Vas a tener 2.000 pacientes diabéticos Es lo más probable Entonces Si una enfermera Te abastece Para 500 pacientes ¿Cuántas enfermeras Necesitas contratar? Correcto 4 enfermeras ¿No? Entonces Si contratas Esta cantidad De enfermeras Pues tu presupuesto Estará disponible Y se verá menos afectado En comparación De que si Contratas Mayor cantidad De enfermeras Ahí es el tema Seguro Que les va a pasar Nos ha pasado A todos los que Hemos trabajado En centros de salud En el área dispersa O quizás Hemos estado en contacto Con La parte gerencial De un hospital O de un centro de salud Que tienes que tomar Decisiones En base A tu crecimiento Vegetativo Y esto No solamente Lo tienes que hacer En base a los números Sino también A las referencias Bibliográficas ¿No? Por ejemplo En mi caso Medicina familiar Según la literatura Dice que un médico Abastece para 3.000 Un médico familiar Abastece para 3.000 personas Para 3.000 pacientes Entonces Debería de haber Un médico familiar Por cada 3.000 pacientes ¿No? Pero imagínense En mi caso En mi caso En el policlínico A veces Una zona O un consultorio médico Abarca 3.000 pacientes Otros 5.000 Otros 10.000 Y otros 12.000 Pacientes Dependiendo de la zona Hay zonas Que son más Más pobladas Que otras ¿No? Entonces Aquí como que hay Un Una desigualdad Mi colega de al lado Tiene una población De 3.000 pacientes Sin embargo Yo tengo una población De 12.000 pacientes Como que Algo está Un poco Fallando En esta situación ¿No? Entonces En ese sentido Un ejemplo Así vago Les digo Que He visto En Brasil En Río de Janeiro Que han dividido Las zonas Diferente A lo que lo hace El gobierno Esta es la Secretaría De Salud Dice En este territorio En este territorio Hay 3.000 pacientes O más bien Dicho Perdón 6.000 pacientes ¿No? 6.000 personas Padres Hijos Etcétera Etcétera Entonces Pondremos un centro De salud Con dos médicos Y sus enfermeras Y bueno Sus asistentes Es suficiente En este otro sector Igual Entonces Cada Cada barrio No es De la misma magnitud Algunos serán más grandes Y otros más pequeños ¿Por qué? Porque en el centro Son más pequeños Porque en un área pequeña Te abarca mayor cantidad De gente Porque existen más edificios Más residenciales En cambio En el área periférica Hay más Más espacio Las casas son más distanciadas No hay muchos edificios Entonces tienes Una gente Que está Una población Que está dispersa En ese sentido Pues Miren Muchas veces Tomamos malas decisiones Como autoridades Cuando somos autoridades Por no conocer bien Estos términos ¿No? Y por no basarnos En una literatura Actualizada Recomendación Lea ¿No? A la hora de tomar decisiones Por estas medidas Epidemiológicas Muy bien Continuaremos Bueno Había otros ejemplos más Pero no lo vamos a mencionar Sin embargo Nos iremos a lo que es El concepto de riesgo ¿Qué es el riesgo? Pues Yo les doy un ejemplo A mis pacientes Miren Les digo Ahora en este invierno ¿Qué tal Si yo Un vecino X Descuidado Pues quiero lavar La acera donde vivo Y la calle Y lo he hecho agua Al instante Se va a congelar Hay mucha gente Transitando por esa calle Digamos En una hora Transitan 100 personas ¿Cuántas personas Se van a caer? Ahí está el riesgo El hielo Los más descuidados Resbararán Y se caerán Pero los más precavidos Pues buscarán Otra forma De Badear este hielo Protestando Obviamente Protestando contra mi persona Un mal vecino Pero pasarán Sin resbalarse Y sin caer Entonces Más o menos Podríamos decir Que es así El riesgo ¿No? Entonces Es como dice Aquí el libro El individuo El riesgo Es cuando el individuo Tiene la probabilidad De tener algo O sea En este caso Una enfermedad ¿No? Entonces Yo tengo la probabilidad De tener Una enfermedad O no Un ejemplo Claro Si yo soy obeso ¿Qué enfermedad Tengo la probabilidad De tener? ¿Sí? Hipertensión ¿Sí? Diabetes Está muy bien Síndrome metabólico ¿Ah? Entonces El riesgo Es mayor Pero si soy delgado El riesgo Que yo tenga diabetes Es menor ¿No? Entonces También se nos dice Que el factor De riesgo Es una variable Ahora ¿Por qué será Una variable? Un poquito Vamos a tocar Lo que es Metodología De investigación Y eso es A lo que Ha estado Enfocado Este tema Que ha sido Un poco árido Que he tratado De no solamente Tocar superficialmente La epidemiología Sino también Tratar de tocar Superficialmente La metodología De investigación Cuando tú Haces Un estudio Pues tienes que tener Bien definidas Tus variables Y si quieres Hacer un estudio Sobre factores De riesgo Pues vas a tener Tu variable Que es un factor De riesgo Mira Si yo quiero estudiar La hipertensión O más bien Dicho La diabetes En mis estudiantes Pues veré Que los obesos Tienen mayor riesgo Que los que no son obesos ¿No? Entonces ¿Cuál es la finalidad De los factores De riesgo? Que tiene un enfoque Preventivo Y no así Diagnóstico No voy a decir Que todos Los gorditos Son diabéticos Eso sería Un error De mi parte ¿No? Porque hay Personas gordas Obesas Que no son diabéticos Y lo propio Hay personas Delgadas Que son diabéticos Sin embargo Se ha visto Que la diabetes Afecta más A las personas Que tienen obesidad Ese es el factor De riesgo Entonces A eso me voy No es diagnóstico No voy a decir Ah, este gordo Ya tiene diabetes No, 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 no Si no es preventivo Ah, señor Usted está con sobrepeso Usted debería de pesar Digamos 70 kilos Pero está pesando 100 kilos Entonces ¿Qué hago con este paciente? Pues Hago mis Mi pesquisa Diagnóstica Para ver que no tenga diabetes Evidentemente Digamos No tiene diabetes Pero Digamos Su glicemia Está 100 Al tope Ustedes saben Que para diagnosticar diabetes Tiene que ser Una glicemia mayor De 126 Entonces No tiene diabetes Es una glicemia de 100 Pero Por la obesidad Y por esta glicemia Que está al tope O también llamada Alteración de la glicemia En ayunas Vemos que este paciente Tiene un factor De riesgo Para ser Para ser diabético Entonces ¿Cuál va a ser Mi actitud Frente a este paciente Preventivo? Ya Bueno Esto ya lo habíamos mencionado Que el factor de riesgo Es una variable Para los que quieren Hacer un estudio Ahora miren Nuevamente Volvemos a las tablas De 2x2 ¿No? Entonces El libro Nos da Un ejemplo Claro Del hábito de fumar Y la enfermedad Pulmonar obstructiva Crónica ¿No? Nos dice Tengo aquí 200 pacientes De estos 200 pacientes 20 Que son fumadores Presentaron EPOC Y 5 Que no son fumadores No presentaron EPOC Perdón Lo que se refiere A lo que se refiere Incidencia entre un individuo Expuesto Y la incidencia entre individuos No expuestos ¿No? Y hemos sacado Las incidencias Pero vamos a calcular El riesgo Muy bien Ahora Ya les he explicado Lo que es un factor de riesgo ¿Verdad? Es una variable Pero ahora Vamos a determinar Aquí el riesgo De los pacientes Fumadores Y no fumadores De hacer EPOC Muy bien Entonces Vamos a sacar Lo que se denomina El riesgo Relativo El RR Aquí lo tenemos Riesgo Relativo Y nos da un Bueno Dividimos Esa incidencia De individuos Expuestos Y las de no expuestos ¿No? Que nos va a salir 0,2 Y 0,05 Que nos da un resultado De 4 Ahora ¿Qué significa Este 4? Este 4 Significa Que si evidentemente El hecho de ser fumador Es un riesgo Elevado Para padecer EPOC Ya Bueno Se me fue Aquí tenía un dibujo De una línea Que Tiene una línea Horizontal Que tenía pues En medio El número 1 Ya Tengo un video Para que un poquito Puedan ampliar Lo que es un RR Con riesgo Relativo O un OR Un odds ratio ¿No? Les dejo eso Para que puedan ampliar Pero vamos un poco Repasar a que se refiere A eso El número 1 Significa Neutro En este caso En este ejemplo Del RR Y el OR ¿Ya? El 1 Es neutro Si te sale Más de 1 Es un factor De riesgo A 4 Más de 1 Factor de riesgo Si te sale Menos de 1 O sea 0 2 0 3 0 4 0 0 5 Entonces Es un factor Protector Lo contrario ¿Verdad? Entonces Ustedes ya van a ampliar En su lectura Del libro Que dice que El 1 Es pues algo Incierto En cambio Si tienes Si el valor Te sale Más de 1 Como en este caso Nos salió 4 Quiere decir Que la probabilidad De tener la enfermedad Teniendo el factor De riesgo Es mayor Que la de padecer La misma enfermedad Sin tener el factor De riesgo Pero si te sale Menos de 1 Quiere decir Que el factor De riesgo Es menor Que la de tener La misma enfermedad Perdón Significa Que la probabilidad De sufrir La enfermedad Teniendo el factor De riesgo Es menor Que la de tener La misma enfermedad Sin poseerlo En pocas palabras Incluso Se podría Considerar Que es un factor Protector Aquí aparecen Dos términos Interesantes El estudio De corte Y el de casos Controles En el estudio De corte Pues vamos a ver El RR El riesgo Relativo ¿Por qué? Porque vas a estudiar Pacientes Que ya han sido Expuestos Tú llegas A una comunidad No evito A trabajar Y quieres estudiar Esta situación De los fumadores Y no fumadores Y la presencia De EPOC ¿No? Entonces vas viendo Su historial clínico De tus pacientes Incluso haces Tu revisión médica Y recoges Los datos Cuando recoges Los datos Que ya están hechos O sea Como una revisión De historias clínicas Es un trabajo Retrospectivo Porque tú No has planificado Los datos Tú no has planificado La obtención De datos Los datos Ya están ahí Tú revisas Las historias clínicas Y tienes De todos los pacientes Con EPOC Y dices ¿Cuántos han fumado? Y cuántos no han fumado Has revisado historias Entonces eso es un trabajo Retrospectivo En este caso Como estudias A dos grupos De pacientes Vas a hacer Un estudio De corte Ahora El otro ejemplo Digamos Que te llegaste Al centro de salud Y piensas Quedarte ahí De por vida Porque te casaste Y ese es el lugar Donde quieres vivir Pero quieres estudiar Esta misma enfermedad Con el riesgo Del EPOC Con el factor De riesgo De fumadores En adolescentes Entonces simplemente Haces una planilla Y recoges los datos A medida que se van Presentando los eventos Haces un trabajo Prospectivo ¿Qué se refiere Prospectivo? Que tú estás Planificando La obtención De datos Dices Voy a agarrar El colegio Del pueblo En este colegio Tengo 100 adolescentes Muy bien Ellos entran Digamos A los 14 años Y salen A los 18 Es un ejemplo Entonces En esos 4 años Voy a ver Quienes fuman Quienes no fuman Quienes van a desarrollar EPOC Y quienes no van A desarrollar EPOC Estás haciendo Un estudio De casos Controles Aquí tienes A tus pacientes Casos Que ya son fumadores Y están desarrollando EPOC Y los controles Los que no están Desarrollando El EPOC Muy bien Eso De manera sencilla La descripción De esto Ahora mire Aquí también Se nos presenta Un modelo De conocimiento De una tasa De riesgo Hay un ejemplo Nuevamente Un ejemplo Dice En este ejemplo Que tienes un problema Determinar Si hay que promulgar Una ordenanza Prohibiendo fumar En lugares públicos Y cerrados ¿Cuáles son tus conductas Posibles? Promulgar la ordenanza De prohibiendo fumar En lugares públicos Y cerrados O Por caso contrario No hacerlo Entonces Ya está establecido Que los fumadores Activos Tienen un riesgo Relativo De 20 veces Mayor Respecto A los no fumadores ¿No ve? Miren Este es el De los no fumadores Y los fumadores Tienen un riesgo De 20 veces más Entonces Por lo tanto Va a tener Enfermedades De vías respiratorias Incluso Llegar a cáncer De pulmón Y también Hay datos Que indican Que las personas No fumadoras ¿No ve? Pueden hacer también Un EPOC Pero se ven obligadas A aspirar el humo De las fumadoras Y tienen un riesgo Relativo de 3 Y para estas enfermedades Bueno Respecto a la población En general Entonces ¿Cuál va a ser La decisión Que vas a tomar? ¿Qué es lo que vas a hacer? En base a estos datos ¿No? Bueno Dices Voy a analizar La situación Muy bien Analizas Reúnes a tu equipo Médico Tus médicos Y tus enfermeras Que trabajan contigo En tu centro de salud Y dices Si pruebo fumar En lugares públicos Cerrados Al menos Puedo disminuir Las tasas de incidencia De ambas enfermedades Entre los no fumadores Y por lo tanto Ocurrirá lo mismo En la población En general Pero Por otro lado Si no se prohíbe fumar La tasa de incidencia De ambas enfermedades No disminuirá Y existe el riesgo De que se aumente Entonces ¿Cuál va a ser La decisión? Pues Prohibir que se fumen En lugares públicos Y cerrados Y eso es lo que En otros países Hace Una área De fumadores Muy bien Para terminar El libro Menciona El problema De la información Correcta O la información Incorrecta Pues miren A lo largo De mi Corta experiencia Pues yo puedo Basarme Mi decisión Uno En base A mi experiencia Otro En base A la literatura U otro En base A mi propia Formación Mi propio Criterio ¿Sí? ¿Qué dice el libro En cuanto a esto? La dura realidad Es que no se puede Hablar A la ligera De cuáles son Los conocimientos Correctos Es posible Que la única Afirmación Verdadera Sea Hay dudas Acerca De cuáles Afirmaciones Son verdaderas Eh Vaya Que consagridad ¿No? Las publicaciones Periódicas Están repletas De artículos Cuya validez Científica Es muy cuestionable Informes Verdaderos Sobre conocimientos Equivocados O directamente Informes falsos Con esto no quiero Decirles Que todo lo que Vayan a encontrar En la literatura Pues definitivamente Es falso O definitivamente Pues es verdadero No no De ninguna manera La ciencia Evoluciona Si Hace un tiempo Hace unos Días atrás O semanas atrás Se decía Que la hidroxicloroquina Era el tratamiento Efectivo Para el coronavirus Ahora pues Tenemos que Rusia y Estados Unidos Están desarrollando Sus propios Antivirales Luego se dice La ivermectina Pero se tiene Casos de pacientes Que se han tomado Ivermectina Adiestra y siniestra Y vienen con sus Complicaciones Acerca de esta Enfermedad Pues recién Se está conociendo No lo conocemos Por completo Y se está Investigando Se está Averiguando Se está ¿Por qué no Decirlo? Experimentando Muchas Opciones De tratamiento Respecto a esta Enfermedad Que surgió ¿No? Y lo propio Pasa con muchas Otras enfermedades Van a leer Artículos Científicos A lo largo De su vida Y les recomiendo Les recomiendo Que ahora que son Estudiantes Lean sus libros Apréndanselo ¿Por qué? Porque de aquí a 5 años Su conocimiento Va a quedar obsoleto Esa es la triste Realidad de la medicina Y se los digo Con experiencia Yo me he esmerado Me he matado Leendo mis libros De medicina Cuando he entrado A la residencia Todo ese conocimiento Era obsoleto Claro Obviamente Las bases Están sentadas Las bases Los fundamentos De la medicina No van a pasar De moda Pero en cuanto A otros aspectos Que te llevan A la toma De decisiones Como médico Eso se van a cambiar Un claro ejemplo Cuando era estudiante Se hablaba De las placas De ateroma Que da entre Pacientes mayores De 40 años Perfecto Llego a la residencia Se habla De estas mismas Placas de ateroma En pacientes Mayores de 25 años Cambiaron las cosas Empiezo a trabajar En la caja En el 2015 Leo artículos similares Se habla De placas de ateromas En niños Mayores de 10 años Que pasó Las cosas Pues cambiaron El entorno social Ha cambiado Tanto Ya sea En nuestra alimentación En los hábitos Higiénico-dietéticos La cultura Las cosas Han cambiado En estos 20 años Yo hace 20 años Que ingresé A la universidad En el 2001 A la fecha 2020 Muchas cosas Han cambiado Lo mismo Les va a pasar Estudie Repase Acostúmbrense A leer artículos Yo les estoy pasando Artículos sencillos Y ustedes Vayan acostumbrándose A leer Para que no se queden Desactualizados ¿Si? Una vez que tengas Toda la información En tu mente Pues queda A veces hacerte Algunas preguntas ¿Cuál es exactamente El problema? O sea ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo vas a llegar A ese diagnóstico? ¿Necesitas métodos auxiliares? ¿Cuáles son las alternativas De acción? Porque no es Como a veces Nos lo pintan Lastimosamente Muchos médicos Jóvenes Se han acostumbrado A las políticas De salud Que sacan los gobiernos Si es 1, 2, 3 Entonces es 4 Y tú tienes que ser El número 5 Al respecto Mi docente De pediatría Decía En ese entonces Existía la YEPI Que era Pues un plan Para diagnosticar Y hacer tratamiento En niños Te decía Paso 1 Diagnóstico Paso 2 Tratamiento Paso 3 Derivación Un ejemplo Pero el doctor El pediatra Decía No está bien eso Porque no te enseña A pensar Por otra parte Quieras sea o no El AIEP Ha salvado muchas vidas Porque mucha gente Auxiliares Porteros Choferes Lo han leído Y es fácil de leer Y entender Y lo han aplicado Y ha salvado muchas vidas Pero por otra parte La otra cara de la moneda Es que como estudiante Futuro médico Esa no debe ser tu regla Y no debes de aprendértelo De memoria Y decir esto se hace Si o no No Tienes que aprender A razonarlo A criticarlo ¿No? Y ver todas las alternativas Posibles que tengas En tu carrera profesional Y por último ¿Cuáles son las probabilidades De evolución Asociadas a cada alternativa? Les quiero decir Con mi experiencia Que estas preguntas Tienes que hacértela En cada situación ¿Por qué? Porque muchas veces Si no razonas En estas preguntas Pues fíjate Que va a depender La vida de tu paciente Incluso tu vida Tu prestigio como médico Yo te recomiendo Que cada vez que tengas Que ver a un paciente Te hagas estas preguntas Y claro está Que no lo sabes todo No lo dominas todo No eres un todólogo Investiga Aprenda Estudia No dejes de lado La medicina Básica Las medicinas Preclínicas No dejes de lado Lo avanzado La medicina Basada en la evidencia Concatena Todos tus conocimientos Esa es mi recomendación Y no les dejo de decir Que cuando atiendan Un paciente Siempre Tengan en cuenta Que están atendiendo Al hermano de alguien A la mamá de alguien Al hijo de alguien Y piensen Que puede ser Su propio papá Su propia mamá Su propio hermano El que están atendiendo Háganlo siempre Dedicándose A su paciente Muy bien Con esto terminamos Este tema Y bueno Vamos a hacer Una clase de refuerzo Que lo voy a partir Enseguida En otro video Gracias por ver el video